Con arroba los premios hit y el hashtag premios hit Tu tweet puede salir en pantalla esta noche Y además ver todo lo que está ocurriendo en el backstage Cuando los artistas bajan de recibir su premio Tenemos a Luisa Fernanda W que es una experta En mostrar a través de la pantalla de un celular las emociones Que se viven en un escenario como este Y hablando del escenario Te cuento que hay distintos tipos de shows Hay shows emotivos, hay otros que son más bailables Y otros que tienen todo punto Yo tengo ganas de escuchar algo como bien potente Uy entonces vamos por buen camino Según lo que tú me estás diciendo Porque nuestra siguiente invitada trae aire fresco Aire joven Yo creo que ya sabían que voy a presentar Aire actual Por primera vez En los premios hit y music awards Llega el sabor, el carisma De esta joven mujer Grey Z Hace tanto tiempo que no estás Y no encontré nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera Y ya no tengo ganas de buscar Yo sigo escuchando tu canción Yo sigo escuchando tu canción En la que te dediqué No me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte No me digas que no Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Qué por qué nos separó? Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuyo Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Qué por qué nos separó? Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuya Solamente, solamente tuyo Yeah, yeah Oh, ese mío, mío, mío Solo mío Tantas noches que me olvidó Y el destino me lo dijo Que te tendría aquí frente a frente Pesa a mí y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Y si te tengo de frente No me digas que no El destino nos unió Y cuando te lo siente más cómodo Sí, gracias Y cuando te lo siente más cómodo Sí A ver, hay más cómodo F*** Shorty got the way up, boy Y no tu nivel Como debe de ser De mí puedes aprender Vamos donde sea fin Y me estás tan bien Págame 100 Eso fue recién Mami dime qué es lo que te pasa Qué es lo que te gusta y te encanta Sabes que tienes algo que me encanta Estoy en la duda de toda tu ganga Mami dime qué es lo que te pasa Qué es lo que te gusta y te encanta Sabes que tienes algo que me encanta Tienes algo no tienes a más Tienes algo no tienes a más Tienes algo que me gusta Sí No No Quédate No 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 F*** F*** Bien, fácil Me gusta chuvachi La vida romántica Tienes algo que es la mujer es la vida Sola, sola, ella sola cae sola Sola, sola, ella se prende sola Yo me voy temprano, vuelvo pa' Milano Si quiere nos vamos, sabes que nos gusta moldear Y si mejor yo te invito, vamos a pasarla bien Tengo lo que necesitas, puedo motivarte Baby dime qué es lo que te pasa, qué es lo que te gusta y te encanta Sabes que tienes algo que me encanta, puedo ser la pena de tu gana Baby dime qué es lo que te pasa, qué es lo que te gusta y te encanta Sabes que tienes algo que me encanta, tienes el amo y tienes la mamá Buenas noches, ¿cómo está mi gente? Si lo nuestro mal está bien, si caeré uno sin enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Tarde horas a sola Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular, que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue a la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes No importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Quieres son años para buscar los de nosotros Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien Hey, si me pregunto, ¿por qué lo hice? El genomista te es gris Y el corazón, ¿quién lo contradice? Crazy, crazy, my paia Muchas gracias Punta Cana Vibrando con estos seis invitados especiales Yo soy fanática y aquí todos lo saben Ellos lo saben, Mariela lo sabe Esto es una maravilla y además me encanta Porque hicieron la versión de Manta que más me gusta La que me gusta ¡Gracias!